Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a quienes están asistiendo aquí, especialmente a quienes nos ven afuera y en las provincias de nuestro país. Voy a tratar de darles una visión independiente de cómo veo los precios y los costos de gas en el punto de inyección del sistema de transporte y su traspaso al sector residencial. Quiero empezar mencionando que la Argentina es un país mediano, somos 45 millones de personas, una economía mediana y como cualquier país de estas características, el desarrollo económico y el crecimiento económico trae aparejado un crecimiento de la demanda de energía. Que en la Argentina, cuando uno mira la energía en términos amplios todos los productos energéticos, aproximadamente el 87% depende de hidrocarburos con la singularidad que el 51% es gas natural y depende de gas natural. Si hubiera más abastecimiento de gas natural, especialmente en los inviernos, yo estimo que probablemente esta participación se acerque al 60%. Hay muy pocos países en el mundo donde se tiene tanta dependencia del gas natural. Y esto se desarrolla a lo largo de décadas porque la Argentina siempre contó con recursos importantes, el más importante es el crecimiento de loma a la lata, de bajo costo y que está en etapa de declinación y depletación. El mercado muestra que en el segmento residencial que nos ocupa ha tenido un crecimiento importante desde aquel invierno 2007 que nevó en Buenos Aires y que muchos nos acordamos por eso, y que ha ido creciendo con los picos de invierno bastante relevantes. Esto lleva a que en ausencia de suficiente capacidad para aumentar las importaciones de gas y en una producción de gas natural que no es suficiente en la Argentina, hay cortes muy importantes y hay que sustituir y abastecer la demanda insatisfecha con otros combustibles en una cantidad que no es menor, es muy relevante. El consumo ha aumentado levemente y no hablo de la demanda que está insatisfecha, pero el consumo efectivamente ha crecido, yo estimo que este año va a crecer un poco más, pero ha crecido en base al aumento de importaciones que hoy ya superan el 26% del total consumido como promedio en el año. En el invierno esto llega al 36, 37%. Y esto es interesante porque las importaciones de energía ya representan el mayor grupo de productos que se importan en la Argentina, ha llegado al 18%, ahora ha vuelto a retomar casi el 15% de la participación. Y yendo un poquito más atrás de lo que dijo el Ministro de Energía de Neuquén, tomando 7 años, nada más que desde el 2009, los argentinos importamos 60.000 millones de dólares en productos energéticos, esto quiere decir que nos quemamos literalmente en una hornalla o en una turbina eléctrica, 60.000 millones de dólares, no están en camino, no están en yacimientos, no están en infraestructura, sino que se gastaron y no vuelven más. No generaron un solo impuesto localmente, no generaron un empleo, esa es parte de la realidad. Bueno, a la par que sucedía esto, de estas importaciones crecientes porque el país crecía y porque la demanda de energía crecía, las reservas de gas que teníamos en nuestro país, solamente de lo que consumimos reemplazamos el 36% en los últimos 15 años. Esto quiere decir que lo que teníamos y no tenemos probablemente supere en valor los 100.000 millones de dólares. Esto es, si nosotros no somos capaces de incorporar nuevas reservas que podamos desarrollar y producir, vamos a tener que pagar eso, y más también. Ahora, ¿y por qué sucedió eso? ¿Por qué nos comimos las reservas? Bueno, porque las inversiones se redujeron muy fuertemente, porque los precios con los cuales se remunera a los productores, que son los que exploran y producen el gas natural, han sido muy bajos durante ya casi 15 años, o un poco menos. En este año y el año pasado, en promedio los productores pueden estar recibiendo entre 4 dólares 30 al millón de BTU y 4 dólares 70 al millón de BTU. Parte lo paga el mercado, los consumidores de distinto característica, y parte se percibe a través de un subsidio que se instauró a partir de enero del 2013, del cual voy a hablar en unos minutos. La propuesta de precios de gas que se va a traspasar a los consumidores residenciales del país en sus distintos tipos y en sus distintas regiones, yo puedo estimarlo que ha estado en el orden de 3 dólares 40, pero también no es ese exactamente el precio que recibe un productor o que iría a recibir un productor, porque hay una especie de subsidio implícito que yo estimo, en el orden del dólar 20, que está destinada a una tarifa social por el cual un cierto volumen a varios millones de consumidores, cerca de un millón y medio de consumidores, tiene un precio cero que va a recibir el productor. Entonces, el promedio de lo que recibe del sector residencial es menor. Sin embargo, hay otros segmentos de consumo que son muy importantes también, que reciben precios y pagan precios muy superiores a los que pagan los residenciales. El segmento de generación termoeléctrica con precios que sobrepasan los 5 dólares el millón de BTU. El sector industrial, que es un consumidor de gas muy importante y hay industrias muy importantes y muy diversas de gran tamaño y pequeño tamaño en Argentina, desarrolladas y que están vinculadas al gas natural y que si no lo tienen, tiene que cerrar en muchos casos. Está entre el orden del 4 y 5 dólares el millón de BTU. En promedio, los precios que recibe efectivamente el productor han ido aumentando, especialmente después del 2013. Pero no porque hayan aumentado necesariamente los precios de gas a los consumidores residenciales, sino porque aumentaron a otros segmentos de la demanda y por el efecto del plan de subsidios del plan gas. Ahora, esos precios bajos que recibieron los productores se contraponen y se contrapusieron durante muchos años con diversas importaciones que hace la Argentina a través del Estado o principalmente para poder abastecer la demanda. Gas natural licuado que se regasifica en un terminal que hay en Escobar, en el río Paraná, de difícil logística, que en los promedios de este año se ha importado y regasificado a un costo de 7 dólares el millón de BTU. En Bahía Blanca hay otro un poco menor por mejoras logísticas, en el orden de 6,1 dólares el millón de BTU. Este año se abrieron importaciones de gas desde Chile, entre 6 dólares 90 y 7 dólares 20 el millón de BTU, que se contraponen y redujeron importaciones que habría que haber hecho de gasoil que han entrado en el orden de los 11,8 dólares el millón de BTU en el invierno. Y gas de Bolivia, que tiene un rezago de 3 a 6 meses con los precios internacionales del petróleo y de productos derivados, que ha entrado a un promedio de 3 dólares y medio el millón de BTU. Y uno naturalmente diría, bueno, compremos todo en Bolivia. Bueno, la realidad es que Bolivia no tiene más gas y no ha cumplido incluso con su obligación de entrega durante este año. Entonces, a veces lo deseable, lo que sería conveniente, no está disponible. Y en años pasados, los precios de estos de importación más que duplicaron y triplicaron los que estamos disfrutando de algún modo este año al importar, que son superiores a los que cobra el productor. Y acá yo quisiera hacer una especie de reconocimiento, no soy quien para hacerlo, pero yo creo que en el gobierno pasado de la presidenta doctora Cristina Kirchner y su ministro de Economía, al doctor Axel Kicillof, se dio cuenta claramente que en el 2012-2013 que las importaciones de energía afectaban notoriamente la economía de la Argentina y crearon y lanzaron un plan que desde mi punto de vista ha sido exitoso y eficaz en aumentar la producción y dijeron que iban a crear un sistema de subsidios por el cual se iba a pagar a los productores de gas si producían más gas natural. Y hacían una pequeña cuenta que estimaban en el mes el gas viejo que venían vendiendo y suministrando a un precio de 2 dólares 30 al millón de BTU aproximadamente, y al nuevo valoraban esa producción en el orden de 7 dólares con 50. Pero no es que se pagaba 7 dólares con 50, se hizo una cuenta y se comparaba cuánto debió haber percibido el productor y se comparaba con la realidad. Como la realidad facturaba menos, se pagaba un subsidio. Que el costo del subsidio ha sido entre 2 y 3 dólares por el millón de BTU que se suministró al mercado. Que es menor a lo que hubiera sido el subsidio de importar, especialmente cuando el gas natural licuado, en vez de venir a 7 dólares, vino a 15 y 16 dólares el millón de BTU. Entonces, el programa fue eficaz, logró aumentar 12-13% la producción de gas, no solamente mitigar la declinación que existía, sino aumentarlo en forma consistente. Esto produjo un ahorro muy importante de divisas, se produjo a un precio final mucho menor que el de importación, se generó actividad, se generó empleo, impuestos, regalías y sobre todo hubo un abastecimiento y un crecimiento del abastecimiento a los consumidores. La realidad es que la Argentina tiene producción de gas que ha declinado, ha bajado en su productividad. El gas barato de los grandes yacimientos que propiciaron el desarrollo energético y gasífero de la Argentina como Loma de la Lata, están en etapa de declinación. Eso no es ni malo ni bueno, esa es la realidad. Y con esa realidad hay que tratar de encontrar soluciones. La verdad es que los proyectos que hay para desarrollar son más complejos, técnicamente son más profundos, están en lugares recónditos como el offshore a 70 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego, pero por suerte existen. Porque si no existieran el problema sería mayúsculo para la economía y para los consumidores de nuestro país. La realidad es que la Argentina tiene costos altos, tiene salarios que se pagan en la industria petrolera que son muy importantes y que han crecido mucho. Y hay formas de trabajar que encarecen un poco la actividad y con madurez los gremios, especialmente el gremio de la cuenca neuquina, donde hay más posibilidad de desarrollo de gas natural, están trabajando como para poder en conjunto con la industria en una actitud bastante madura para tratar de mejorar esto. La cantidad de empleados en la industria petrolera y gasíferica de la Argentina aumentó casi tres veces desde la década del 90. Ahora, ¿qué cuesta producir? Bueno, incluyen costos variables de producción y de operación. En general se dice, bueno, el gas cuesta producirlo dos dólares. Bueno, dos dólares puede ser el costo de operación, pero después están los impuestos, las regalías del 12 al 15%, los ingresos brutos, 3%, débitos, créditos, ganancias, cargas sociales, bienes personales de los accionistas. Pero están también los costos de financiamiento, los de la estructura, los de los geólogos, los técnicos, los científicos que determinan y estudian dónde se puede desarrollar y producir y la amortización de la inversión, que a veces se omite, pero es el costo más importante que existe y que es bastante complejo estimarlo. En las cuencas difiere, porque difiere el tipo de explotación, depende de la productividad inicial de los pozos, depende de cuánto van a acumular y depende de en cuánto tiempo se va a producir ese gas. Esas son ecuaciones matemáticas financieras complejas, que no son un misterio, que se pueden elaborar, es cuestión de conocer y saber cuál es la productividad, porque la productividad de los distintos tipos de explotación no depende de lo que uno quisiera, sino de lo que se puede realmente obtener. He hecho un análisis solamente conceptual. El gas del cual tenemos la mejor perspectiva desde mi punto de vista, que es el shale gas, es el que tiene el costo de amortización de ese capital más alto. El gas convencional es verdad, tiene un costo menor, naturalmente. El único problema es parecido al problema de Bolivia. No hay tanto para desarrollar, no hay un yacimiento de gas barato para desarrollar que no se esté desarrollando. Al menos yo no lo conozco. Realmente yo pienso que existe un potencial para producir más gas en la Argentina, que con los incentivos adecuados esto puede producirse. Reitero y resalto el éxito que ha tenido el plan del gobierno anterior, que ha permitido casi triplicar el número de pozos de gas que se perforan en la Argentina y terminan por año. Este año vamos a llegar a los 250 pozos, es el récord histórico de la Argentina. Y lo importante es que esto, desde mi punto de vista, no es suficiente y que creo que hay que aumentarlo y potenciarlo aún más. Creo que lo que se necesita es que haya reglas creíbles. Es importante que todos tengamos un consenso sobre lo que es real. No es real cuando se dice que el gas tiene que valer cero o que tiene que valer casi nada. Eso es una fantasía que no tiene visos de perdurar en el tiempo. Hay que lograr un consenso entre el mercado, los productores y también los consumidores. Creo que hay que brindar precios que sean suficientes para la inversión, reconociendo que lamentablemente no tenemos producción barata, pero que a la vez la producción local es inferior a lo que cuesta las alternativas de importar. Porque la alternativa de no producir y no importar no es viable porque no tendríamos luz como para estar ahora hablando aquí. Las soluciones no son ni rápidas ni baratas, pero existen desde mi punto de vista. Creo que necesitamos más empresas que estén operando, más empresas que compitan, que hagan licitaciones para el gas más caro, que hagan licitaciones también para que las distribuidoras a lo largo del tiempo puedan comprar y negociar los precios de gas que sean convenientes. Porque la verdad que yo creo que es mucho más barato producir localmente que tratar de importar, que además no tenemos el más mínimo control sobre esos precios a los cuales vamos a importar. y que creo que la producción de gas local y el aumento que se pueda producir es muy conveniente para todos los consumidores y especialmente para la economía de nuestro país. Muchas gracias.